hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es de bimax y son nuevos por aquí los invito a que se queden hasta el final de mi vlogs de mi vídeo hoy es jueves 10 hoy es jueves hace una calor aquí en la florida que ustedes no tienen idea está supuesta supuestamente no está a 88 y se siente a los 90 yo en el carro tengo el aire puesto para los que son nuevos y están de pasada de pasada yo vivo a casi una hora de mi trabajo yo no puedo ir para mi casa tengo que quedarme en el trabajo tengo que comer en mi carro porque estoy ahorrando para cuando encuentre una casa porque en estos momentos estoy viviendo con mi hermano y tenemos que juntar porque las rentas aquí en la florida y en todos lados está súper súper cara no se puede imaginar o me imagino que los que viven acá en los estados unidos ya saben de qué estoy hablando pero los que no viven aquí en los eeuu bueno pues aquí la renta está muy cara empiezan sobre los 3.000 pero empieza desde los 1500 de un cuarto a veces hasta de un cuartito que viene incluido cocina todo ahí en el mismo espacio hasta los 3.000 4.000 este en renta yo necesito dos cuartos y lamentablemente pues no he conseguido nada y si tú no tienes un buen crédito esos peores porque entonces no puedes la verdad baja un poco el aire y no puedo porque ya está otra vez la calor este no se puede no puedes rentar si no tienes un buen crédito ya la gente no está rentando por ellos mismos están usando un real estate o un realtor como le quieran llamar y se hace más difícil esta mañana estaba leyendo uno que la renta eran por 700 dólares a dos cuartos y eran cuatrocientos noventa dos cuadrados la en la casita 700 dólares y estaban pidiendo que si 100 por algo que si 200 y pico por unos papeles que si 60 dólares por papeles de gobierno que se yo la cuestión es que tú se amabas y esos 700 dólares se iban casi a los dos mil y pico de dólares para entrar a una casa que es una cosita así que prácticamente yo iba a vivir como en la otra casa iba a ser la iba a utilizar de stores y poner mi cuarto mi camita y más nada no podía hacer más nada o sea utilizarme en una casa para stores para no tener que seguir pagando un esto es pero tener una vivienda aunque la use de stores no sé si me hago entender pero no quiero hacer eso no quiero quiero estar cómoda porque no quiero volver a estar ahí decir o bueno pues está bien voy a tener una casa aunque la utilice para stores y mudarme otra vez porque el dinero que pierde aquí los landlords los dueños de casa son muy pillos aquí no te quieren devolver el depósito se quieren quedar con el depósito yo no sé si yo le conté de la casa donde yo vivía que la la landora a mí ella no me devolvió el depósito yo creo que nunca lo dije o sea no me devolvió el depósito completo perdón no me devolvió el depósito completo se quedó con 500 dólares me devolvió este 500 algo me devolvió 400 algo soy yo perdí y aunque le pinté aunque le arreglé la casa la casa que no valía nada pues ella las cosas que ya estaban rotas cuando yo entré ella me las cobró y yo saqué vídeos a que fue todo pero era perder el tiempo porque ella decía que no que aquello que los otros yo verdaderamente no tenía tiempo para perder para seguir estar en él si es así no no es así y dígame no olvídate que se quede le hace falta más le hacen falta a mí también me hace falta pero yo no voy a seguir discutiendo con una persona que olvidar sólo deje así lo que mi hermano me dijo fue que cuando yo entrara a otra casa que yo hiciera todo el recorrido con esa persona y dijera todas las cosas que estaban mal o sea fuera grabando y como ya que la gente aquí son pillas y que eso quedara grabado le hiciera firmar a esa persona yo firma de que las cosas que estaban malas y no la arreglar a la hora de yo irme no me podía estar cobrando esas mismas cosas eso vamos a ver qué pasa todavía no había encontrado nada se me está cayendo el pelo que les voy a poner una foto por ahí si no se me olvida pero es a montones tengo mucho estrés hay mucha gente que dice que me ha escrito que han privado que el muerto a los tres días apesta es muy cierto no importa que estés en casa de familia no importa que esté en casa de amistades no importa tú siempre vas a incomodar porque le estás privando la privacidad de ellos y más cuando tú no encuentras tu propia casa y el tiempo que tú pensabas que ibas a estar pues se sigue tardando y sigue este teniendo que estar ahí eso lamentablemente las cosas son así y hay que cogerlo con calma voy a seguir luchando para y buscando para para encontrar este mi hogar para que mi hermano tenga su privacidad porque aunque sea le agradezco un montón de que él me está dejando en su casa pero que es aunque me está yo sabe me está ayudando en eso pero como quiera es incómodo tanto para él como para mí porque no no tenemos la privacidad ninguno aunque yo tengo un cuarto mi hijo tiene un cuarto ellos tienen su cuarto pero como quiera tú sabes no es lo mismo cuando tú estás solo tú puedes caminar en tu casa como te dé la gana cuando tienes otra gente en tu casa y yo créanme que yo entiendo todo eso pero lamentablemente pues con todo este regulo que está pasando de que la renta es tan cara que los ríos te dicen y están aprovechándose entonces es muchas cosas lo que está pasando mis amigas y verdaderamente que no sé qué voy a hacer no no tengo idea qué voy a hacer en esta parte donde yo trabajo de aquí me fui de este county me fui porque la renta también estaban súper caras son me fui para para el county donde yo estoy viviendo porque siempre ha sido el county más barato pero ahora ni eso ahora es súper caro también es horrible horrible me tocará vivir en la luna y creo que en la luna también ya está caro pero nada mi chica las voy a dejar solamente quería dejarle este vídeo para decirle qué que recen que oren qué a ver si puedo conseguir un hogar más rápido tengan en sus oraciones porque lamentablemente pues me hace falta tener mi hogar y si no usted tiene casa por ahí disponible que no la esté utilizando que no la necesite yo acepto donaciones así que nada mi chica cuídense mucho y las veo en el próximo y las veo en el próximo vídeo bye bye